En el teatro, hoy vamos al teatro, veremos la increíble historia de una niña que quiere mandar cacao, maíz y sandía al país de Estados Unidos. Ella sonríe porque cree que puede mandar estas cosas por correo dentro de un baúl. Dentro del teatro hace mucho frío y me resfrío. Mi maestra me da una toalla y solo recuerdo la playa. Afuera del teatro hay una grúa y se lleva el carro del señor Astrua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!